Pues a veces varía, a veces aumenta, a veces disminuye. Nosotros trabajamos mucho en la prevención y es cuando nosotros tratamos de que se le dé el servicio a la ciudadanía. Entonces ya cuando nos llegan a tener un reporte, pues nosotros llegamos, atendemos y hacemos lo que está en nuestras manos. Todas las zonas que nosotros tenemos detectadas, que las manejamos como de riesgo, nosotros damos el servicio. Ahorita en estas condiciones de clima, pues a veces se ponen muy accidentados los caminos. Nuestros camiones son muy pesados, no entran a esos accesos. Nos complica un poquito las estrategias para llegar a tener un control de incendio. Hay tres puntos en Rosarito que en su momento hemos tenido unos incidentes y los camiones a veces no entran. Son camiones grandes y las dimensiones de los caminos pues están muy pequeñas. Y otra ahorita con las lluvias se ponen muy accidentados, no puede entrar un camión pesado. Nosotros tenemos el cañón Morales, el cañón Cordero y parte de lo que viene siendo el Aguatay hacia adentro. Donde en su momento es como tipo encañada y que si no está pavimentada esa zona, pues los camiones tienden a atascarse. Entonces, nosotros llegamos a esos lugares y por los lugares estratégicos, por donde están los caminos vecinales y que esté pavimentado y llegamos hasta donde llega la unidad. Nosotros debemos darle el mejor servicio a la ciudadanía, que estén resguardados, pero sí hay lugares donde la unidad no puede llegar. Es donde nos complica un poquito las estrategias y la ciudadanía pues a veces puede verse vulnerada a que no se le está dando el servicio. Hay un punto ahí en la Plaza Fernando que es también donde se levanta mucho el cauce. Pues sí, ahí nos preocupa lo que son las instalaciones. Hemos tenido unos incidentes ahí, el tipo de condiciones de vivienda, el tipo de conexiones y el tipo de suministro de energía. En la cual pues eso les ha dado problemas seguido y en la cual pues a nosotros al llegar al lugar pues son viviendas de madera, de cartón, de lonas. Y que en su momento pues son familias vulnerables a un incidente de este tipo. Y cuando nosotros llegamos pues ese material hace una combustión rápida y cuando estamos teniendo el control pues tiende a veces a extenderse. Nosotros hacemos nuestro trabajo, llegamos, prevenimos, estamos trabajando mucho en la prevención, más en estas fechas, en estos climas. Que no sobrecarguen, que vean asociaciones, que las monitoreen, ya que si en un momento les da un problema, les puede dar tanto un problema de salud como de sus bienes materiales. Nosotros le damos el servicio a todo el ciudadano, esté en un lugar regular o irregular. Nosotros estamos para servirle al ciudadano según las condiciones en su momento, nosotros llegamos. Si ya los accesos o las condiciones en las que viven, pues nosotros nos descartamos, nos deslindamos. Nosotros llegamos a hacer nuestro trabajo, los ponemos seguros a ellos y tratamos de darles el mejor servicio que está en nuestras.